Hola, mi nombre es Horacio Ponce y... Rosy Guadillo. Estamos muy encontrados con el servicio, la verdad, estuvo todo de lujo y bueno, vamos a la siguiente parte. Es Puno y somos de la Ciudad de México y necesito apurar y la verdad un excelente servicio, candidato, atención, que cumplieron en todo, tiempos, todos estamos muy contados. Así es, y bueno, felices aquí en Perú. Gracias, abrazo. Gracias.